Pues vamos con nuestro número estelar de San Lorenzo, Río Grande, Zacatecas. El orgullo de Zacatecas, como también lo conocen. Cuenta con producciones como Rompiendo tu Retrato, Una y Mil Noches, Tributo a Dos Grandes, Con mucha fe y sentimiento, Amor eterno, Trono sin reina, Que se vaya al diablo, Al fuego lento, Estoy pensando en ti, Entre otras muchas más que tienen por ahí. Con ustedes, la fe norteña, recibanos con un fuerte aplauso. Indiscutiblemente, ellos le han dado un rumbo impresionante a la música norteña. Su estilo inconfundible, ha conquistado fronteras, porque le han sabido llegar a la raza. Y ahora casi ya no puedo estar. Son líderes. Quieren a su gente, orgullosamente, de San Lorenzo, Río Grande, Zacatecas, México. La agrupación más exitosa de los últimos tiempos. La fe norteña, la fe norteña, de Toño Aranda. La fe, evolucionando tus emociones al máximo en vivo, ahora. ¡Ey, ey, ey! Estabas bella y como eres tú Y con tu camiseta blanqueazul No me parecía posible que entre tanta gente ahí Pudieras tú picarte en mí Y ahora casi ya no puedo estar Sin verte, sin pensar en dónde estás Tal ayer te fue con los demás A ver si quiero que no dices ya Y júrame que nunca acabará Que no es la primavera que se va Lo que más quiero yo es tenerte aquí Mi vida ahora ya me sabe a ti ¡Y ve ese grito de Juanaldama! ¡Arriba, Juanaldama! ¡Gracias! 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 El deseo que habrá en tu mirada Tú soñabas conmigo entre sábanas blancas Y faltabas las horas por verme Si no estaba yo Hay menos sinceros que mi vida se fue Y los besos que llevo y que hoy me desgardo Ya he saltado hace un tiempo que no volverá Se te olvidó cuando decías que te hiciera eternamente mía Y te entregabas hasta el fin Para beber de la locura de mi amor Se te olvidó cuando me diste en cada beso entero el corazón Se te olvidó que me querías Y me decías que serías solo para mí Si no estaba yo Es un sueño que me diste en cada beso entero el corazón Y me decías que serías solo para ti Y me decías que serías solo para ti Y que serías solo para ti Yo siempre me diste en cada beso entero el corazón Y que serías solo para ti Y que serías solo para ti Es de bonito Y que todos cantan esa canción con nosotros en esta noche ¡Ánimo! La mano izquierda tomé su retrato Y la otra mano una copa de vino Y brindé contigo sin estar presente Y brindé contigo por tu amor ansia Y metí la foto dentro de mi copa Y en ella tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco y muy lentamente Todo tu recuerdo me vive viendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Quiero que sepas que aunque adolorido Hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Quiero que sepas que aunque adolorido Hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme Y ese grito de las mujeres Eso La mano izquierda Un retrato Y la otra mano una copa de vino Y brindé contigo sin estar presente Y brindé contigo por tu amor ansia Y metí la foto dentro de mi copa Y en ella tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco y muy lentamente Todo tu recuerdo me lo fui teniendo Y me bebí tu recuerdo Y me bebí tu recuerdo Que se oiga Que se oiga Que jamás vuelva a lastimarme A ver los que están por ahí en las gradas Quiero que sepas que aunque adolorido Hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme Y me di tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme Quiero que sepas que aunque adolorido Hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme Quiero que sepas que adolorido Quiero que sepas que adolorido Quiero que todos se pongan en el ambiente En el ambiente de la gente, las familias que están por allá en las gradas Todos los que están acompañados Para ustedes algo de lo más reciente Se lo entregamos de esta manera Suena así dice Yo no sé lo que me pasa, me duele la calabaza todo el día que pienso en ti Te he buscado en todas partes, no contestas mis mensajes, ya siento que te he perdido Te siento muy distante, ¿qué te pasa? ¿Será que te encontraste un güey con la nana? ¿Por qué con mis canciones te aburrís? Aunque yo sigo clavado en el maestro y conectado y sin salir de tu perfil Si el correo eliminaste de tu Facebook me borraste y no he logrado coincidir ¿Será que te aburrís? ¿Será que te aburriste de mi bochón? Tal vez que te parezca un poco tonto ¿O por qué no hay dinero pa' salir? Es obvio me cambiaste por un fresito elegante que te sabe divertir Y de ahora en adelante voy a tratar de olvidarte y pasarla bien sin ti Por eso me da paso aquí encerrado Aquí es donde me la paso pisteando Ni con muchas borritas pa' salir Aunque yo ando en la tomada piseando Mi bochón ya sin gas se me quedó ¡Ánimo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! nuestras más recientes grabaciones para todos ustedes, continuamos